Hola en la cama, aquí Fuanza y vamos a reaccionar al segundo opening de Spy Family Y si les soy completamente honesto, no pensaba hacer esta reacción Primero porque no sabía que sería el opening ya Y segundo porque generalmente me gusta reaccionar ya cuando estoy viendo la serie Pero es que tengo tanto, pero tanto hype que es que no me voy a poder aguantar Por eso prefiero grabarlo ahora Prefiero ver la reacción aquí con ustedes A que después estar viéndola por ahí por redes sociales O que se escuche un fragmento por ahí Porque al menos en este momento no he escuchado nada Así que es mi reacción de cero Y en cuanto a expectativas, la verdad es que el opening 1 a mi me gusta muchísimo Así que si ya sabemos que este es un manga exitoso desde antes de su anime Y que con su primera temporada la rompió aún más Solo puedo tener expectativas muy muy altas Porque imagino que le han metido mucho más empeño a este segundo opening Así que ahora me quedo con la pregunta ¿Será mejor? ¿Será igual? ¿Será quizás peor que el primero? No sé, pero quiero descubrirlo Así que ya saben, dejen su buen like, su suscripción, su comentario Y ahora sí, vamos a la reacción ¡Ay, qué precioso señor! En nivel de animación ya está muchísimo más vestida que el primero Empezó como relax, pero imagino que ya mismo va a subir Ay, no, las escenas y todo están increíbles Está hermoso Ay, ya falta tan poco para que regrese Oh, ahí está el perro Ay, está increíble En serio, está increíble Me encanta, me encanta Este anime es hermoso Yo sabía que le iban a meter muchísimo empeño Después de todo lo que ha pasado con la primera temporada Y estoy seguro que mientras más lo escuche Más me va a gustar Pero es que miren, ese visual Está increíble Ni siquiera exagero, en serio Ay, está como familia Mucha sonrisa Bueno Tenía expectativas altas Lo dije Pero esto me ha superado Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo En visuales El tema Claro, es un poco relajado A lo mejor algunos podrán pensar eso Pero yo siento que fue muy de la mano Con lo visual O sea, hizo un conjunto en el que No era ni muy calmado Ni obviamente muy comprendido el tema Sino que te iba con las mismas vibras Que iba cambiando las diferentes imágenes O escenas que pasaban Y eran todas tan nítidas Tan coloridas Siento que necesito ver este opening Con el típico A 60 frames por second 4K Es que en serio Buenísimo Me encantó Más que nada en las diferentes escenas de Jor Y también las que Ania salen moviéndose Haciendo acrobacias Yo que sé Cualquier cosa que hayan estado haciendo Simplemente increíble Es que en serio Siento que en lo de la animación Estuvo espectacular Se pasaron Como esta es mi primera reacción al opening No quiero todavía calificarlo Frente al primer opening O saber cuál es primero Porque no estoy tan seguro El primero igual me gustaba Siento que esta en muchas cosas Está superior Pero el primero también tiene lo suyo Así que por ahora No voy a dar mi veredicto Seguramente ya lo daré Cuando lo vea En la temporada Que ya empiece este sábado Pero si a lo mejor Hay alguno de ustedes valientes Que si quiere dar su opinión Me gustaría leerlos abajo en los comentarios A ver qué tal les pareció este opening Y cuál piensan que es mejor El primero El segundo Sienten que son iguales Me interesa muchísimo saber todo esto Así que por favor Déjenme su comentario abajo Que como siempre Lo voy a estar leyendo Y esto sería todo por la reacción Espero que les haya gustado mucho Yo la verdad Como digo Disfruté mucho De reaccionar este opening Así que ya saben Si les gustó el video No olviden dejarme un buen like Y suscribirse Y ahora sí Me despido Fuanza out ¡Gracias!